¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que tenemos nueva pasiva para el bueno de Varus y es que Riot Games ha decidido eliminarle su antigua pasiva que como ya sabemos, básicamente era que cuando Varus mataba a un minion o a un enemigo obtenía velocidad de ataque Pues bien, Riot Games ha decidido que hasta aquí ha llegado esa pasiva y ha decidido meterle otra nueva y de hecho ahora tenemos una nueva pasiva que básicamente es un poco parecida pero cambia muchísimo lo que vienen siendo las stats porque ahora va a pasar de hecho en español Cobase no está todavía puesto dentro del LoL porque básicamente el parche llegó hace unas horas pero básicamente tenemos aquí la traducción que sería los derribos que sería pues cuando tú eliminas a un enemigo ya sea un minion o un campeón porque va a cambiar dependiendo de una cosa u otra básicamente te va a otorgar de 6 a 30 de AP y de 3 a 20 de AD en lugar de velocidad de ataque y otentos, porque aumenta si, si, aumenta a 15-30 de AD y a 25-50 de AP cuando derribas a campeones es decir, que cuando eliminas a campeones ¿esto que va a hacer para el bueno de Varus? pues básicamente que hiper mega optimice un poquito más bajo mi punto de vista va a ser muchísimo más óptima con todas las itemizaciones que tiene el campeón porque si nos planteamos la itemización que tenía por ejemplo de American Sniper que como ya sabéis es el Varus flecha brutal realmente esta pasiva le viene mucho mejor que la anterior porque si, la anterior te ha dado un poquito de velocidad de ataque pero realmente tu daño no venía de la fuente de los ataques básicos sino que venía, plan, del flechazo si te lo optimizas para jugarlo de críticos y de velocidad de ataque ya de por sí con la itemización que obtiene Varus ya tiene mucha velocidad de ataque y este daño extra le puede venir muy bien porque recordemos que sus ítems son muchos ya de por sí traen bastante velocidad de ataque esa Guinsoo, esa Oga del Rey Arruinado y demás y creo que esta pasiva sí o sí va a ser mucho mejor que la pasiva que tenía Ack anteriormente en el League of Legends ¿no? con lo cual creo que estamos de enhorabuena además de que se puede, fijaos, tiene la doble vertiente tanto AP como AD es decir, que puede dejar aquí ingenio absoluto a los jugadores para como hiperútil básicamente optimizar mucho mejor esa pasiva ya sea con cualquier tipo de itemización con lo cual creo que es un cambio bastante positivo para el campeón que vamos a ver como acaba desarrollándose obviamente lo vamos a testear en el PB intentaré traeros vídeos también en el canal secundario jugando Varus jugando también las nuevas skins de Fizz y de Emilio de la Ranita y demás así que lo dicho quiero que me digáis vosotros que opináis con respecto a esto por supuesto todos los Main Barus repórtense aquí en el canal y lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!